...delincuente, está bastante guay, es un negocio bastante redondo. Por cierto, creo que voy a necesitar... ...más huevos. ¡Más huevos! ¡Por favor! Creo que por ahí viene. No puedo ser el mío que está brincando. Vale, 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 ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento, un momento! ¡Venga, venga, chico! ¡Ey! ¡Chico, chico! ¡Estos son huevos de codorniz! ¿Y qué? ¿Huevos? ¿Cómo que...? ¿Y? Estos huevos son muy pequeños, eso es trampa. No, de trampa nada. Los huevos son huevos. En ningún momento se habló del tamaño de los huevos. Luego entenderás por qué huevos de codorniz. Luego te lo cuento. El tamaño de los huevos nunca ha importado. Venga, basta. Venga, largo. Por cierto, lo más llamativo de la... ¡Venga, chico, venga! ¡Venga! 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 Venga, lo más llamativo de la entrevista fue el tema de los SMS que mandaron los espectadores. ¿Qué pasó? Pues que solo hubo cinco. Ya verás, te tengo que decirlo aquí. Mira, lo vamos a leer ahí, un momento. Ánimo, Julián. Papi, te quiero con locura. Tu rubita meona. Bueno, me quiero casar contigo. Viva Asturias, a UPA. Este era uno de los que podíamos leer. Hubo otro de... Vamos, ánimo, Julián. Tu pueblo te apoya. Desde el Arenal, muchos besos. Tu pueblo te apoya. Que no le quitará la casa. Pues el otro digo yo que no. Julián Muñoz ha sido y será un chorizo. Siempre con Conchi. Conchi te quiero. ¡Eres un ladrón! Estás donde debes estar. Me alegro. Este estaba resentido. Y en el último SMS que era... Hay gente que está peor. Estás delgadísimo. Cuídate, Juli. Les germans... Les germans pots. Y este era cinco SMS. Fue todo lo que... ¿No te parece un poco sospechoso igual que se cancelen los mensajes el día que mucha gente estaba en contra de esa entrevista? Sí. De todos los malos, lo malo de esa entrevista son los efectos secundarios. Porque la entrevista a Julián Muñoz es lo que yo llamo una entrevista nuclear. ¿Entrevista nuclear? Entrevista nuclear. Sí, los verdaderos daños se empiezan a ver al cabo del tiempo. Y aunque la entrevista fue el viernes, esta mañana ya veíamos los primeros infectados en el espejo público. Les ha podido el virus y para Cortadillo... Albert Castillón. Para Cortadillo, la entrevista ha sido la protagonista de la mañana. Mira. Por cierto, mira lo que leíamos hace unos minutos en el 20minutos.es. ¿En qué quedamos? ¿Hace unos minutos o 20 minutos? Vale. No estoy para bromas hoy, ¿vale? Por lo que sea. No voy a entrar a trapo. Hoy no estoy para mierdas. Me quedan 43 huevos. Mira lo que acabo de ver en un periódico. El que sea. A ver. Mira, lo vas a ver ahí. Ah, perdón. Lo vas a ver aquí. Julián Muñoz pide la fianza de Malaya porque no tiene dinero y no va a fugarse. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Que no tiene dinero. No me lo ves. Pero si Telecinco acaba de darle 350.000 euros y dice que no tiene dinero. No pasa nada. No pasa nada. Si necesita dinero, solo tiene que volver a robar y seguro que Telecinco le da... Encuentra la manera de volver a darle 1.944 euros por minuto. Al final, el mejor análisis, Ruiz, el Yoyas. El Yoyas. El Yoyas. El de que te meto dos Yoyas. El de que te meto dos Yoyas, ese. Por cierto, si en algún momento me salen plumas y me voy volando, no te preocupes tampoco que es de esta cosa. Pues el Yoyas es el que más entiende de todo esto. Anda, ahora el Yoyas entiende de entrevistas. Bueno, a partir de ahora las entrevistas debería hacerlas el Yoyas porque al menos sabrías que va a haber alguna pregunta incómoda. Anoche lo vimos con Jordi Évole hablando de la entrevista y esta era la versión que tenía el Yoyas sobre el tema. Mira, uf, qué malo está. Oye, ¿y Julián habló de cómo se, ya sabes, a la Pantoja? Afortunadamente no, pero Julián, porque Julián no quiso. Es que hay, uf, esa es una de las cosas más graciosas que hay. Pero tú cómo lo sabes si no viste la entrevista. Porque vi un trozo de Dónde está el corazón, que es otro de los programas infectados por la entrevista nuclear, ¿vale? Porque como ellos estaban emitiendo al mismo tiempo que la entrevista, se infectaron antes. Claro, que espejo público. Y el mismo viernes dedicaron parte del programa a comentar la entrevista de Julián. Ya, pero ¿a dónde está el corazón no iba el hombre embarazado? Sí, que iba, sí. Entonces, quiero decir, si estás trabajando no puedes estar viendo una entrevista. ¿Cómo lo haces? Pasando del hombre embarazado. O sea, yo creo, en realidad, yo creo que detrás del hombre embarazado pusieron una tele de plasma que estaba puesta a tele 5. Entonces, ellos iban viendo la entrevista de Julián Muñoz mientras el hombre embarazado hablaba. Cuando el hombre embarazado se quedaba callado, el primero que se daba cuenta decía, ¿y tú eres feliz o no? Y cuando empezaba a hablar, pues se ponían a ver la entrevista otra vez y lo dejaban ahí a su bola. El embarazado, ellos desconectaban. Total, que según Galeacho, que estaba allí... Los grandes diseñadores también opinaron sobre la entrevista. ¿Galeacho es un gran diseñador ahora? Claro, John Galeacho. John Galeano es ese. John Galeano, ¿vale? Galeacho es un periodista de investigación y el viernes dijo que Tele 5 no solo había pagado 350.000 euros, de hecho los llevó Jordi en un maletín, lo dice Galeacho, ya verás, quédate con él y dice, se fue con un maletín, sí, ya verás. Sino que Tele 5 tuvo que bajarse un poquito los pantalones y aceptar todas las condiciones. Mira, a ver, a ver, mira. Si yo soy Julián, te juro que pido un kilo de M&M solo de color rojo, para tener a Jordi González toda la noche ahí quitando los M&M verdes, los azules de todos lados. ¡Más huevos! Que me ha acabado ya las... Más huevos. ¡Más huevos! Muchas gracias. Gracias. Muy bien, no se ha visto el cartel, no pasa nada. Aquí está, venga. Bueno, ¿cómo vas? Tiro huevos hasta los huevos ya, bueno, en fin, venga. Tiro con lo mío, voy a seguir con lo mío. ¿Vale? Sigo porque el tal Galeacho... Ahí estáis. Ahí estáis. ¿Es tal que encuentras? Me encuentro bastante bien. Vamos a ver si hay algo raro. Vamos a ver. Oye, ¿qué es lo peor que podría pasar, doctor? No, no, no. La muerte. Ah, la muerte. Muy bien, pues me quedo más tranquilo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. Tiro con lo mío, porque el tal Galeacho contó más cosas. Como, por ejemplo, por qué la entrevista se tuvo que hacer en algún lugar de Málaga y no en Madrid. Mira. Lástima que el juez no prohibiera a Telecinco ir a Marbella, también, porque hubiese sido ya redondo. Pero bueno, estoy bien, ¿eh? ¿Está todo bien? De momento está bien. Otra uva, que hace películas, me casi. Venga, campeón. Venga, venga, venga. Venga, vamos, vamos. Vamos. Bueno, ¿cómo lo llevas? No, no mola. No lo llevo bien. Si te soy sincero, no lo llevo nada bien. O sea, yo pensaba que esto iba a ser divertido y no lo llevo bien. No, lo siento mucho, pero no, no es guay. Esta mierda no mola nada. ¿Qué? Voy a ayudarte. ¿Vas a ayudarme? Sí. No voy a dejarte solo en esto. Todo lo que haces, lo haces por el programa. Te estás jugando a la salud por el programa y no pienso quedarme aquí de brazos cruzados. Voy a ayudarte en esto. Trae. Qué asco, qué grande. ¡Ah, qué asco! Están blandos. Sí, son... Paso. ¿Cómo que pasa? Hay todo el rollo ese de la amistad y de la ayuda y... Ay, me dan asco, tío. Yo qué sé. Pero... ¡Ah! Mira, tío, tú te has metido en esto, sal tú. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya veo la clase de persona que eres. Por cierto, Julián Muñoz utilizó a María Patiño. Que lo sepas. Sí, es que al final todos los tíos sois iguales. ¿Nos usáis? Vamos, los tíos prometen, prometen hasta que... Eh, te he entendido, vale, venga. Y no... De todos modos no la utilizó en ese sentido, ¿vale? Porque parece... Parece que Julián fue más listo que todos los periodistas del corazón y se la metió doblada a todos. Pero absolutamente a todos. Consiguió que le pagaran un extra, un pastizal, engañándolos a todos. Y la taxista del corazón fue una de las que picaron, mira. Por primera vez una taxista es engañada por el cliente. ¡Ja, ja, ja! Ay, es mi risa malvada después de 10 huevos. No sé. Por cierto, el domingo... Ah, ah, el domingo no solo pudimos ver la opinión del Yoyas, porque también en el programa Salvador pudimos escuchar la opinión de la gente de la calle gracias a la entrevista en Interfono. Mira. Mal. ¡Más huevos! Que me he acabado de... Más. ¡Huevetes! Gracias. ¿De chocolate? Sí. ¿Vas a comer huevos de chocolate? Tío, eres un tramposo. No, no, un tramposo no. Un tramposo, eso no lo voy a permitir, ¿eh? Perdona, pero si estoy comiendo huevos de chocolate es por esa pequeña cantidad de españoles que nos están viendo, ¿vale? O sea, que no es por mi... Y no es por mi salud, ¿vale? Esto es por evitar... En realidad, estoy evitando una guerra civil. Pero, ¿qué dices? No, sí, ¿qué dices? No, puede que no lo sepas, pero mis huevos han sido tema de conversación todo el fin de semana. Venga ya, ¿me estás diciendo que tus huevos han estado en boca de todo el mundo? Sí. No, lo que quiero decir es que la gente apostaba, ¿sabes? Había gente que decía, se comerá 50 huevos de gallina, había gente que decía, se los comerá de chocolate, otros que decían, se los comerá de coloniz, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Decepcionar a la gente? ¿Decepcionarlos? No, Patricia, yo no he venido al mundo para decepcionar. Yo no he venido al mundo para decepcionar. He venido al mundo para evitar que la gente que dijo que comería tal o cual tipo de huevo no sea humillada por los que acertaron, ¿vale? Al comer, al comer 50 huevos de cada tipo, al comerme 50 huevos de gallina, 50 huevos de codorniz y 50 huevos de chocolate, Patricia, lo que estoy haciendo es que todo el mundo tenga razón, ¿vale? Estoy consiguiendo que todo el mundo haya acertado. Consigo que todo el mundo sea igual, que nadie pueda humillar a los que no acertaron, que nadie pueda humillar un mundo consigo, un mundo de igualdad, un mundo donde solo hay vencedores. Y aprovecho este momento para anunciar mi candidatura a presidente en las próximas elecciones generales del 2012. Quiero ser presidente de España. Creo, sinceramente, que no te cabe...